Samuel de tan solo 10 años de edad falleció a causa de una bala perdida en la comunidad Adesco Flores, sector 4 en Ilopango. En el hecho de su muerte corrió un rumor acerca de un agente de la sección táctica operativa que perseguía a un delincuente y tras un intercambio de disparos Samuel fue impactado. Cuando él salió a ver el niño ya estaba tirado allí y los otros niños los hicieron de lado. Sin embargo, para la fiscalía son varias líneas de investigación las que se abrirán porque según ellos la zona es asediada por estructuras criminales. Confuso y hay que recuperar más información. Es un obstáculo para nosotros porque no tenemos determinado el calibre de arma de fuego involucrada. Aún falta la prueba balística que cobró la vida del pequeño menor, la cual sería una pista clave para aclarar ¿Quién podría haber sido el responsable de esta tragedia? Con imágenes de Daniel Pérez, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Visión.